La Virgen se está peinando entre cortina y cortina Los cabellos son de oro y los peines de plata fina Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer Beben y beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer La Virgen va caminando y va caminando solita Y no lleva pa' compañía que el niño de su manita Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer Beben y beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer La Virgen lleva una rosa en su divina pechera Que se la dio a Dios nacer Que se la dio a Dios nacer Antes que el niño naciera Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer Beben y beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer La Virgen lava pañales y los llené del romero Los peces en el río Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer Beben y beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer Beben y beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer Beben y beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer